Amor Siento caliente el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Tus besos Me estremezco Cuando caliente El sol Cuando caliente El sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpita Tus recuerdos Mi locura Y de Dios Me estremezco Cuando caliente El sol Cuando caliente El sol Cuando caliente El sol El sol El sol El sol El sol El sol Desesperado Desesperado Y tú Y tú Tú contestando Quizás 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 El sol El sol El sol Estás Estás perdiendo El sol El sol Pensando 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 Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú Contestando Quizás 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 Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verme junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, pero yo ya no vio a perderte, perderte después. Es tuve Qué el sol. Y ya no vio a perderte, perderte después. El novio ¿Qué el sol? Es tuve En la noche Y ya no vio a perderte. Sele Y ya no vio a perderte. Mujer, si puedes tú con Dios hablar Preguntarle si yo alguna vez te he dejado de adorar El mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfilidad de tu amor Se ha buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? To you, my heart cries out, perfidia For I find you the love of my life in somebody else's arms Your eyes are echoing perfidia Forgetful of your promise of love You're sharing another chance You're sharing another chance Tendrás que lejos estás de mí Mujer Ew., mujer, 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 mujer Gracias por ver el video.